Ella me dice, baby, que es 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 baby, que Mátame, con tus besos tan suaves No sé por qué tú me haces enloquecer Bebé, otra, una copia y pide otra Oye, sexy, y yo la tengo loca por mí Oye, ye, ye, me quiere, me quiere Y me tiene, y me tiene Yeah, ye, ye, me quiere, me quiere Y me tiene, y me tiene, yeah, yeah Eres una asesina, eres una asesina, oh, ah No te pueden decir na', no te pueden decir na', no, no Eres una asesina, eres una asesina, oh, oh No te pueden decir na', baby Eres una asesina, yeah, yeah Porque eres perfecta, bebé Exactamente como soñé Hace que me enamore Llego y la cama la vamos a romper No le interesa Gucci ni lo Chanel Ella solo quiere que la vaya a encender Prenda, oh, yeah, yeah, yeah Me quiere, me quiere y me tiene Y me tiene, yeah, yeah, yeah Me quiere, me quiere, me quiere Y me tiene, yeah, yeah, yeah Eres una asesina, eres una asesina, oh, ah No te pueden decir na', no te pueden decir na', no, no Baby yeah, baby yeah Oh y'all taste baby Yeah, baby yeah Baby yeah Oh y'all taste baby Yeah, baby, yeah Yeah, yeah Where you go, yeah Gracias por ver el video